Hola a todos, yo soy Carlos Rendón Y hoy les voy a dar 5 razones para comprar el Baseline DB-01 de Erika Sintz Antes que nada no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que le lleguen las notificaciones cada vez que haya un video nuevo Y bueno, de paso, darle like a este Los links de lo que voy a mencionar se los dejo ahí abajo en la descripción para que vayan y los chequeen Esta es una opinión muy, muy sincera que les voy a dar y es que este es mi sintetizador favorito junto al Mini Brut Este pequeñín es lo mejor que tengo aquí en el estudio y es algo muy sencillo Pero ya van a ver por qué es tan importante y les voy a mencionar esas 5 cosas que para mí lo hacen muy, muy atractivo Y entre esas, la primera es que, bueno, al verlo ya vemos que se ve como un sintetizador súper poderoso Se ve muy potente, pero es la simplicidad Es eso lo que yo llamaría simplicidad a primera vista Y es el hecho de que una vez que vemos este sintetizador Vemos muy claramente lo que cada uno de los knobs hace Y los tenemos además divididos por tamaños En donde podemos ver el cutoff, el drive, como los principales, los más grandes Y después se van encogiendo los botones como al nivel en lo que más alteran el sonido realmente Entonces tenemos este D-Tune que después se hace más pequeño que altera el sonido en cierta medida Pero no tanto como lo alteraría el VCA Envelope o el VCF Envelope Que afectaría el movimiento de ese cutoff y que afectaría aquí el movimiento en que si suena más staccato O si suena más largo el sonido de este sintetizador Algo que me parece sumamente genial y sumamente interesante La segunda razón por la que es mi cliente es su diseño para performance Básicamente esto si lo vemos así nos damos cuenta de que es un sintetizador que está diseñado Para que exploremos, para que experimentemos, para que empecemos a crear sonidos En base a las cosas sencillas, precisamente porque es tan sencillo, es tan fácil de utilizar Tenemos un montón de opciones de performance Y luego aquí arriba podemos ver las diferentes conexiones que podemos hacer hacia sintetizadores Si estamos entre esos metidos en los sintetizadores modulares Pues esto nos va a ayudar a la utilización de esos sintetizadores modulares a través de este Pero es que no es solo eso Sino que si yo voy por ejemplo aquí al Shift y después voy al Scale o aquí al Play Voy a tener un teclado Ya ven como es de rápido empezar a adaptar los sonidos y aparte de eso pues hacer una interpretación a través de este pequeño teclado Entonces esto está muy bien para que si yo quiero interpretar cosas en tiempo real Quiero hacer por ejemplo un direccionamiento MIDI a través de este controlador Porque tenemos un MIDI Out y un MIDI In Podemos enviar el MIDI, la información MIDI que estamos haciendo esto a otros sintetizadores Y poder controlarlos desde esto que sería una especie de teclado Que además si nosotros queremos podemos ir al Scale y ahí cambiar la escala en la que estamos tocando Escoger si es mayor, si es menor Bueno y otras más opciones que tenemos de escalas ahí que nosotros podemos adaptar para poder interpretar Volvemos a nuestro teclado y tenemos esta escala Es súper interesante como podemos transformar el sonido con este Baseline y hacerlo diferente Y luego pues tenemos estos cambios de onda Que si lo combinamos con nuestro Envelope Cambiamos el Tune Y luego podemos transformar esos sonidos e interpretar Y luego pues si no queremos eso simplemente nosotros podemos ir hacia nuestro secuenciador Y simplemente secuenciar sonidos Vamos desarrollando diferentes formas de interpretar, diferentes formas de crear el sonido con este Y de bueno ir creando esas interpretaciones distintas que podemos improvisar Y por eso se convierte en un instrumento tan interesante para improvisar Porque podemos tanto tocar las ideas que tengamos como las ideas que queramos secuenciar Esto me llevaría a la tercera razón para comprarlo y es esa Que tiene un teclado integrado Tenemos opción de arpegiador y tenemos también opción de secuenciador Nosotros escogemos que es lo que queremos Entonces por ejemplo si vamos al Shift y oprimimos el arpegiador Tenemos la opción del arpegio Y ahí podemos crearlo También tenemos opciones entonces como les mencionaba De utilizar unas secuencias determinadas Que nosotros lo tenemos aquí en patrones Podemos ir a esos patrones y seleccionar pues una de las diferentes opciones de patrones Que hay aquí Y si no queremos eso pues tenemos nuestros keys Por separado Y obviamente si oprimimos aquí podemos volver a nuestra simple forma de generar estas secuencias Que nosotros mismos programamos a través del dispositivo Entonces tiene esas opciones bastante amplias Para que nosotros escojamos la manera en que mejor se adapta a lo que queremos crear Y a lo que queremos interpretar con este dispositivo La cuarta razón es que este dispositivo es totalmente análogo Este pequeñín aquí todo lo que van a ver es totalmente análogo No hay ninguna alteración de sonido digital y eso es lo que hace que el sonido sea tan grande Y todo está sucediendo dentro de este mismo Entonces es súper interesante para esa interpretación Y lo que le da un sonido muy original y que obviamente pues con el calentamiento del dispositivo Y con diferentes factores que vayan afectando los circuitos Ese sonido va a variar y va a tener diferentes transformaciones De una manera en que pues tiene ese sonido más cálido Ese sonido más acogedor que a mí personalmente Me encanta este sonido de este baseline Y es lo que les digo hace que suene tan grande Y que sea tan especial Pero además a través de ese sintetizador Eso también justifica el precio que tiene Que es alrededor de unos 549 euros Si no estoy mal Y es precisamente por eso Por su construcción totalmente análoga Y la quinta razón es que este no es solo para bajos Es decir, no hacemos solo bajos ácidos Y secuencias de bajos a través de este Como pueden ver Como se los he ido mostrando en el proceso Podemos hacer también sonidos muy agudos Podemos ir transformando esos sonidos en sonidos Que sean más ambientales y que aporten un sonido Es un sonido monofónico Obviamente el que vamos a obtener aquí Pero no es solo un sonido de bajo Nosotros podemos desactivar este sublevel Y empezar nuestra secuencia Es todo un mundo lo que podemos hacer ahí Para poder crear esos sonidos más agudos Y distintos Que no sean solo un bajo Y nos convirtamos en un bajo Pero si a eso le queremos agregar un bajo Pues simplemente añadimos el sublevel ¡Suscríbete! Y podemos fusionar los dos sonidos Tanto los agudos como los bajos Poder crear un espectro más amplio de sonidos Y pues bueno A integrar detalles como el LFO Que este tiene, los noise El LFO es muy interesante Para transformar esos bajos Y darles más movimiento Entonces si yo quiero transformar esos bajos Y darles ese movimiento Extra vamos una octava más abajo Ya ven como se adquiere un montón de groove Y se vuelve pues mucho más movido Un bajo más interesante Y esa transformación de sonido O deformación de sonido Que podemos lograr con este Súper interesante Lo que se puede hacer Con este sintetizador Y aquí solo hemos visto Una parte de todo lo que tiene en profundidad Porque ya ven que después Podemos agregar modulaciones Slide Podemos agregar pitch envelopes Y detalles Que agregan a ese sonido Y a ese enriquecimiento Y que podemos ir agregando En la improvisación Y que me encanta Es que nunca repetimos sonidos Precisamente eso es lo que me fascina De los sonidos análogos Y es que Bueno, de los sonidos análogos De los sintetizadores análogos Es que los sonidos nunca se repiten Siempre son una exploración Un descubrimiento constante Porque las perillas Nunca vuelven a estar en el mismo lugar Tenemos que configurarlas Programarlas Y aunque hagamos una foto de ello Hay muchas circunstancias Que hacen que cambie el sonido Y eso es lo que hace Tan fascinante A este dispositivo Así que Estas son 5 razones Para comprar el baseline De Erika Sins El DB01 Díganme ahí abajo En los comentarios ¿Qué otra razón añadirían ustedes? O si aún no lo tienen ¿Por qué les ha llamado La atención este? ¿Y qué es lo que quieren encontrar? Yo estaré muy pendiente De leerlo Si les gustó el video Compártanlo Denle like Suscríbanse al canal Y activen la campanita Para que les lleguen las notificaciones Cada vez que haya un video nuevo En Instagram TikTok Me encuentran como Carlos Rendonmus Ahí me pueden hacer preguntas Nos mantenemos en contacto Estamos todo el tiempo Ahí interactuando Así que Vayan y síganme Por esas plataformas Si quieren escuchar mi música Me encuentran como Charles Ren Y Charles Ren Beats En todas las plataformas digitales Spotify, Apple Music Amazon Music Y YouTube incluso Así que vayan y chequenlo O en la página principal De este canal Vayan y entren Para que vean Mis otros canales Y me apoyen por ahí Y sobre todo en Charles Ren Beats Que estamos haciendo Fuerza para llegar A los mil suscriptores Ahí para que YouTube Me empiece a pagar por mi música Así que Ya saben Yo soy Carlos Rendon Les mando un abrazo gigante Y la mejor energía Nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.